Día 7 de 82 Para nuestra próxima ultra Hoy bici, pero de drankis Vamos a rematar la semana que está siendo muy buena de entrenamiento Ahí sigue la calima No se va Todos los días hace aire Corriendo no se nota tanto, pero la bici, mortal Vamos Don Quijote Bici lista, eh No tengo tan malos pelos hoy, eh Ahora os enseño cómo ha ido la semana de entrenos A ver, pregunta y contestarme los mensajes ¿A vosotros también la bici os da tanto hambre? Es que yo no lo entiendo, es que salgo en bici y cada vez que vengo Enmayado, yo no sé qué ocurre Vamos a comer un poquito de yogur riego, plátano Eh, fresa Y esto que veis aquí, canela Aquí vemos el tiempo que hemos entrenado, en bicicleta Y corriendo Corriendo han sido 49 kilómetros y lo demás ha sido en bici Aparte de una hora y media de gimnasio Primera semana lista, ¡vamos!